Estar Innova es un proyecto que lo que busca es fomentar comportamientos emprendedores entre los jóvenes, en las escuelas, en los centros de formación profesional, de bachillerato. Entonces, desde ADEGI, cuando tuvimos conocimiento de esta iniciativa, desde el primer momento nos pareció interesante apoyarla, fundamentalmente porque se dan tres requisitos muy importantes. El primero es, como decía, el objetivo que persigue. Como digo, es crear comportamientos y perfiles emprendedores entre los jóvenes de Guipúzcoa. Por lo tanto, desde ADEGI no podemos estar más que totalmente alineados con ese objetivo. El segundo es el público objetivo al que va dirigida la acción. Al final son chavales entre 16 y 17 años y nosotros creemos que para el objetivo que pretendemos hay que trabajar en el mundo educativo. Y de hecho, en las edades más tempranas posibles. Entonces, se encajaba perfectamente con un público en el que creemos que la empresa tiene que estar más cerca. Y la última razón también es un poco por la metodología, las herramientas, la potencia con la que se va a abordar el proyecto con gente que conoce el medio, que conoce los colegios, que ya ha hecho iniciativas similares y que al final se ha dotado de una plataforma de recursos de trabajo en equipo, de trabajo individual, de acciones presenciales, pero también apoyo virtual, plataformas internet, vídeos y demás, que creemos que puede funcionar y que lo hace muy atractivo. Es decir, ellos tienen o aportan un conocimiento previo que creemos que es muy, muy importante porque el riesgo de estas acciones es diseñarlas sobre un papel que más o menos puede ser sencillo, pero la complejidad luego realmente aparece cuando las quieres implementar. Por eso era estratégico y clave contar con un socio, un partner, que ya tenga esa experiencia, haya pasado ese proceso de aprendizaje y demás. Y nosotros, como dices, pues como representantes del tejido empresarial o de las empresas, pues al final desde nuestro propio foro de emprendedores de ADEGI ya se nos había solicitado que ellos querían estar más cerca de los colegios y de los centros de formación profesional y demás y el consejo rector del propio ADEGI y el resto de las empresas también entienden que es una labor que tienen que ir haciendo. Por lo tanto encajaba perfectamente y ha sido un partenariado, vamos a decir, natural y esperemos que muy productivo. Bueno, realmente el programa es un proceso de cuatro meses de duración aproximadamente. Van a participar 12 centros de formación de bachillerato y de FP, más de 130 alumnos y lo que consiste es en que durante cuatro meses van a ir recorriendo un proceso, pasando diferentes módulos. El primer módulo va a ser el de la sensibilización en las características y el perfil de las personas emprendedoras. Ahí, como tenemos emprendedores, como decía, en el foro, que son testimonio vivo reflejo de lo que se trata de explicar, pues lo que vamos a hacer es llevarles a algunas de las aulas para que den su testimonio, cuente sus vivencias, sus experiencias, incluso puedan hacerse a través de vídeos o videoconferencias. El segundo módulo va a ser una introducción en la metodología Canvas, en este caso, de desarrollo de un modelo de negocio. El tercer módulo ya será pasar a la parte más práctica, porque los alumnos tendrán que generar una idea y la tendrán que desarrollar con esta metodología Canvas que habrán aprendido. Y la última ya es, cerrando un poco el proceso, el defender su idea de negocio, su propuesta y, bueno, hacer una especie de concurso, competición con sus respectivos premiados y demás. Nosotros creemos que el emprendizaje, yo diría incluso la cultura emprendedora, abriéndola un poco más o haciéndola un poco más general, es absolutamente clave para las empresas y, por tanto, para Guipúzcoa. De hecho, nosotros esperamos de esta acción que, bueno, es una especie de piloto, una fase inicial de prueba. Vamos a ver cómo funciona, pero esperemos que el trabajo se haga bien, los resultados lleguen y que tanto los alumnos como los centros de formación, como los impulsores de la iniciativa, pues nos quedemos todos contentos, pero lo suyo sería que esto pudiera después escalarse en sucesivas ediciones, pues probablemente a más colegios, a más alumnos, probablemente a nivel de comunidad autónoma, en este caso el País Vasco y demás. Ese sería el objetivo un poco a corto de esta acción en sí misma. Pero luego, como dices, el objetivo general que viene detrás de todo esto no es más que generar cultura emprendedora, generar o formar o construir personas que de alguna manera tengan eso dentro para que luego lo puedan expresar, bien en el futuro iniciando nuevos proyectos empresariales, iniciando nuevas empresas, o bien, que también es muy, muy importante para nosotros, teniendo actitudes y comportamientos emprendedores en empresas que ya existen, empresas que actualmente ya están compitiendo en los mercados. Lo que esperamos de todo esto al final es recoger que Guipúzcoa pues siga siendo un territorio con empresas competitivas, que tengamos un tejido empresarial sólido, porque, hombre, somos conscientes de que, como solemos decir, más empresa, más empleo y más bienestar, ¿no?, para Guipúzcoa.